¿Se acuerdan de esta encuestadora Massive Color? Que es la única que se ha atrevido darle el triunfo a Xochitl Galvez y que el día de ayer al menos la pone solamente a 4 puntos de lo que es Claudia Sheinbaum y dejando a Álvarez Maynes pues prácticamente en menos del 10% de la intención de los votantes dando así a pensar que existe un empate técnico en las presidenciales al menos es lo que esta encuesta dice ya que sabemos que la mayoría de las demás encuestas pues dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum en esto de las elecciones presidenciales pues bueno, el día de hoy ha estado circulando un pequeño video con una entrevista que se le hace a Xochitl Galvez y hablando muy peculiarmente de esta encuestadora Massive Color vamos a verlo con gente seria, no la de Massive Color no la de Massive Color que cualquiera la paga y sale arriba, con todo respeto a ver, mira ¿en serio? vamos a verla de nuevo, ok con gente seria, no la de Massive Color no la de Massive Color que cualquiera la paga y sale arriba, con todo respeto a ver, mira bueno, creo que la interpretación es muy sencilla, ¿no? o sea, es la única encuestadora que está poniendo en buenos términos a Xochitl Galvez pero como que no se iba ella a percatar, ¿no? que en algún momento pues le iban a sacar este videito de antaño donde ella misma dice que Massive Color cualquiera la paga y sale arriba entonces esto nos hace deducir ¿por qué sale arriba Xochitl Galvez en esa encuesta? ustedes díganmelo acá en los comentarios ustedes saben que yo no doy mi opinión sobre esto porque luego me empiezan a seguir gobiernos de los estados en mis cuentas personales entonces, por seguridad, pues saben que yo simple y sencillamente no doy mi opinión sin más gente, suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones nos vemos hasta el siguiente videito dejen sus likes y adiós, adiós, adiós acuérdense que también estoy en Twitter como Moira Informa les mando un beso